Bueno, buenos días. Vamos a dar continuidad a esta jornada. Es verdad que es tan intensa que falta tiempo y empezamos ya con un poco de retraso, pero es evidente también que necesitábamos reposar y tomar un café. Vamos a continuar con una mesa. El título de la mesa, la verdad es que es el antes y el final. Pensaba el antes y el después. Lo teníamos organizado de manera que primero se iba a hablar de los cuidados al final de la vida, pero si el antes es el antes, pues vamos a cambiar y vamos a hablar primero de voluntades anticipadas. Como todos querría agradecer, pero en este caso no a la organización, porque sería demasiado fácil, sino a todos ustedes que están aquí y que realmente son los que permiten que estas jornadas puedan llevarse a cabo y a los ponentes que realmente con su esfuerzo y con su experiencia pues dan continuidad al contenido de estas jornadas. Yo no quiero robar mucho tiempo, pero creo que como moderadora algo tengo que decir. En cuanto a las voluntades anticipadas, si empezamos por el antes, la reflexión que haría sería si en esta vida decidimos todo, todo quiere decir qué nos compramos, en qué nos gastamos el dinero, con quién queremos vivir, dónde llevamos a nuestros hijos al colegio, qué hacemos con los detalles pequeños, si preguntamos y preguntamos cuando vamos a comprar un electrodoméstico, para qué sirve, cómo funciona y hay otro mejor, porque no le dedicamos tiempo a decidir qué queremos que pase con un momento tan importante que es el final de nuestra vida. Creo que algo pasa, que barreras importantes, que no estamos preparados, que no reconocemos ese momento ni el beneficio que podemos tener si realmente reflexionamos en este aspecto. Y en relación a los cuidados al final de la vida, pues creo realmente después de bastantes años de trabajar como intensivista que es mucho más fácil curar a un paciente que acompañarlo en la muerte y hacerlo de forma adecuada. El reconocer que ha llegado el momento final, el tomar las decisiones, el comunicar esas decisiones, el vivir con esos sentimientos y esas emociones que nos generan a los profesionales y el ser capaces de hacer estos cuidados con la misma efectividad a lo que estamos acostumbrados a hacer en otros ámbitos de la medicina, es realmente mucho más complejo. No voy a entretenerme más y voy a presentar a los primeros ponentes. Como digo, vamos a empezar con las voluntades anticipadas y para ello tenemos a dos expertos en voluntades anticipadas, instrucciones previas. A Iñaki Saralegui, con el que he compartido el trabajo y el grupo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y que es uno de los grandes expertos en nuestro ámbito de las voluntades anticipadas en general y específicamente en el paciente crítico, es médico intensivista del Hospital de Álava, bioticista y el coordinador del desarrollo de las voluntades anticipadas en su comunidad autónoma. Bueno, presento también a la otra ponente, Taira Velasco, que es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico, experta también en bioética y profesora de la Universidad en temas relacionados. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, a Maricruz sobre todo y a Gaby. Y suerte para mañana, para el partido, a ver si tienes esa cara de contento mañana a la noche. A ver, ¿este es el ratón mío? Bueno, como ha dicho Maricruz, vamos a empezar por el principio. El principio es el objetivo de nuestro trabajo y el objetivo es, obviamente, tratar de curar a nuestros pacientes, en restablecer su calidad de vida, que puedan volver a su casa en las mismas condiciones, si es posible, pero también parte de nuestro trabajo, una parte muy importante, es atender a los pacientes que no vamos a poder curar, acompañarles, como decía Maricruz, al final de sus vidas, a los pacientes y a las familias, y hacerlo en un entorno lo más humano posible. El eslogan de la Semizuc, de la UBID, la vida, no sé si es muy acertado, a mí la verdad es que no me gusta mucho, pero desde luego es incompleto, porque no solo damos vida, o intentamos dar vida, sino que también lo que intentamos es procurar una muerte lo más buena, cómoda para el paciente, acompañada y con la presencia de los familiares, en un entorno que puede ser un buen lugar para morir, porque somos expertos en sedación, puede ser en una habitación individual, con apoyo emocional, etc. Y es parte de la integración de los cuidados paliativos en UCI, que es lo que hablará luego Enrique Benito en la mesa, que es una parte muy importante, que hasta ahora no hemos cuidado mucho, de nuestro trabajo. En nuestro hospital, el 80% de los pacientes que fallecen, y esto dependerá de cada hospital y cada tipo de paciente que atiende, el 80%, como digo, de los pacientes que fallecen, lo hacen tras un acuerdo de limitación de tratamiento de soporte vital, y la mitad de ellos, de esos que fallecen con acuerdo de limitación, son pacientes con enfermedades neurológicas, en que cuando somos sanos podemos prever lo que nos gustaría o no nos gustaría que hicieran, si tuviéramos una hemorragia cerebral o un paciente con sintrón, si tiene una complicación, ¿qué haríamos? ¿En qué condiciones preferiría que parásemos los tratamientos? Hablar de donación de órganos, por supuesto. Y además hay otro grupo de pacientes muy importante, que son los pacientes crónicos que empeoran y tienen que ingresar en la UCI. Son situaciones previsibles que tenemos que fomentar las conversaciones previas al ingreso, al empeoramiento de esa enfermedad, para que sepamos tomar unas decisiones compartidas con el paciente, si se puede, con la familia, de una forma más adecuada. Por lo tanto, yo creo que las voluntades anticipadas o instrucciones previas entendidas como un proceso de comunicación son importantísimas, fundamentales y nos pueden ayudar a tomar decisiones en el entorno del paciente crítico. Bien, nosotros en cuanto a la limitación de tratamientos, las personas que me han escuchado alguna vez, esta diapositiva la pongo, las que no he innovado mucho, desde el año 2004, nuestro protocolo incluye identificar pacientes en los que el tratamiento se está considerando, se considera fútil, porque no mejora la calidad de la evolución del paciente, no consigue el objetivo. Lo discutimos en la sesión clínica, con participación de la enfermería, procurando que sea en horario de oficina, de lunes a viernes, no para decisiones urgentes, aunque a veces hay que tomarlas. La familia participa entendiendo, comprendiendo el proceso, el porqué de la orden de delimitación, y esto no genera muchos conflictos, porque son familias, claro, esto no es una decisión del primer día, seguramente es al cuarto, quinto o vigésimo día, y la familia nos conoce, va viendo la trayectoria, y ellos mismos a veces plantean la limitación. Por supuesto, esta orden de limitación de tratamientos se transcribe, se escribe, se comunica al resto de profesionales, y en nuestro caso antes lo hacemos en papel, y ahora tenemos un formulario electrónico que facilita esa transmisión de la información. Y como veis, en la primera parte intentamos saber si el paciente tiene o no un documento de voluntades anticipadas redactado, y ahora lo cambiaremos por si el paciente tiene un proceso de comunicación, que lo vamos a incluir en el plan de atención individualizada de los pacientes, sobre todo aquellos pacientes crónicos. Esto es importantísimo conocer las preferencias del paciente, si se ha hablado antes sobre su enfermedad, sobre la evolución, para ayudar a tomar las decisiones sobre la limitación de tratamientos. Por desgracia, hablando de instrucciones previas o voluntades anticipadas, el foco que ponen los periodistas o los políticos sanitarios es el número de documentos. Si hacemos documentos, cuál es la comunidad que más ha hecho, si vamos creciendo o no, cuando lo importante son otras cosas que no se evalúan, como son, para mí estas son las dos fundamentales, es cuántas personas en mi comunidad, en España, han hablado, han reflexionado sobre el final de la vida con su enfermera, con su médico, con su familia, y luego todos aquellos que hacen un proceso de planificación, incluso un documento de instrucciones previas, cómo han pasado y fallecen, cómo han pasado de sus últimos tres o seis meses de vida. Esto es algo que en cualquier proyecto de voluntades anticipadas en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, se evalúa, porque si no, cortan él la solución del programa. Y aquí nos está pasando, sobre todo con pacientes crónicos, esta es una diapo que la suelo poner a los neumólogos, no sé si se habrá alguno por aquí, pero llegamos tarde, ¿no? Porque en la viñeta de Quino veis que un paciente va a la consulta del médico, le ausculta, le dice que va todo ok, van pasando unos años, sigue la consulta, le ausculta, va todo muy bien, tercera parte va a la consulta del paciente, que hace que está más hecho polvo, el médico, curiosamente, se conserva estupendamente, hasta que un día recibe una carta del cielo, del más allá, que el paciente ha fallecido y le dice, va todo bien, ¿no? Es decir, hemos tenido 10 o 12 años para hablar con ese paciente de cómo va a ir, qué es lo que preveemos que puede ocurrir y no lo hemos hecho, hemos desperdiciado esa oportunidad. Por eso reivindico que la planificación de cuidados y tratamientos tiene que ser un proceso que fomente las conversaciones para conocer los valores, le decimos esta mañana también la historia de valores del paciente, con quién vive, qué es lo que le preocupa, para identificar preferencias y, sobre todo, saber qué tratamientos prefiere que no se apliquen. Además, nombrar representantes, quién decidirá por mí, una o dos personas o tres personas de mi entorno que me conocen y cuando yo no pueda decir, ya he dejado dicho lo que quiero, incluso he escrito, pero quiero que esta persona sea el portavoz de mis decisiones. Y es un proceso que hay que documentarlo, cada uno en su sistema electrónico o de historia clínica, de alguna forma, en la historia clínica o en un registro de documentos o en la carpeta de salud como tenemos en el País Vasco, cada uno a su manera. Ese proceso, comunicarlo a todos los que intervienen, familia, enfermería, médicos, y si yo soy un paciente que me leve el cardiólogo y el médico de primaria, que ambos lo conozcan y estén coordinados y, por supuesto, es un proceso que no es un día y ya está, sino que debe reevaluarse periódicamente cuando hay un cambio en la opinión del paciente, un cambio en la historia clínica, en la evolución, etc. Las voluntarias antipas, es una frase que a mí me gusta, obviamente son para el final de la vida, pero no las tenemos que dejar al final de la vida, tenemos que hablar antes. Y eso nos pasa en el entorno de intensivos con los pacientes con esencia respiratoria crónica que empeoran, dicen, duda de intubar, le hemos intubado, ahí va, si no le hemos hablado nunca de esto, la familia, pues nunca nos habían comentado qué pudiera ocurrir. Hay que adelantarse para hablar de esto y saber un poco lo que opinan. Y esto no tenemos que inventar nada, en otros países se hace de una forma mucho más natural. Por ejemplo, los pacientes en fracaso renal, en el programa de diálisis, en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, hay guías para planificar, pero no cuando ya están muy mal, sino desde el momento que inician la diálisis, se habla con esos pacientes y se da un cuidado de soporte renal, unos cuidados plativos desde el inicio, y se ayuda a tomar decisiones para decir usted vendrá la diálisis hasta que usted quiera. Cuando no venga la diálisis, la consecuencia es el fallecimiento, pero nosotros ese tratamiento de soporte vital que es la diálisis, lo haremos porque usted quiere venir, porque mantenemos una calidad de vida que a usted le parece importante mantener. Y esto lo hemos valorado también en nuestro hospital, hicimos una pequeña investigación publicada en esta revista de enfermería nefrológica, y es simplemente hablar con los pacientes, algo que no estamos acostumbrados y con sus familias, y plantearles dudas, plantearles escenarios concretos para que puedan decirnos lo que prefieren que hagamos. Bien, en cuanto a voluntades anticipadas, en primaria, en paciente crónico, hace dos años empecé un estudio en dos centros de salud, y como dentro de la convocatoria de proyectos bottom-up del Departamento de Salud del Gobierno Vasco les gustó, pues nos han encargado, me han encargado que lo amplía toda Álava, y son ahora mismo 25 centros de salud y dos hospitales, bueno, ahora hospital universitario, con todos los servicios hospitalarios que atienden pacientes crónicos, participan en el programa. Y bueno, es una de las buenas prácticas premiadas este año, que la semana que viene nos darán el premio en Madrid, y es un reconocimiento a esa labor, y por lo tanto, no es porque seamos muy buenos, sino porque es un terreno virgen para investigar, para estudiar, para implementar proyectos. Lo que pretendemos no es hacer documentos, lo que pretendemos es informar a los ciudadanos en entrevistas personales, en el centro de salud, en la consulta ambulatoria o en el domicilio, informar con programas comunitarios en residencias de mayores, en ayuntamientos, en cualquier lugar que podamos contar a la gente, sobre todo gente con patología crónica o gente anciana, y además formar, es la otra pata del estudio, del programa, es formar a los profesionales con sesiones básicas de información, un repaso de voluntades anticipadas, una explicación del proyecto, cursos de cuatro horas que formamos a facilitadores o personas referentes, lo que queremos es que en cada centro de salud en Álava haya una enfermera y un médico o dos enfermeras y un médico que sean los referentes sobre planificación en ese centro, en ese servicio hospitalario de neurología interna, hospital a domicilio, lo que fuera. Y además hacemos formación por pares. Yo como coordinador estoy en todas las entrevistas hasta que ellos aprenden a hacer ese tipo de entrevistas, a responder a las preguntas que pueden hacer los pacientes, porque al final se van repitiendo y cuando ya tienen soltura y aprendizaje, pues ya hacen las entrevistas ellos mismos. Y en la metodología es, bueno, incluimos o invitamos a charlar a pacientes crónicos, a personas de más de 75 años, a personas que pudieran fallecer en los próximos 12 meses, la surprise question que se utiliza en paliativos y luego toda aquella persona que le interesa hablar de esto y ve un cartel en su centro de salud y, ah, pues me apetece hablar o lo tenía en mente o mi cuñado ha hecho y me apetece que me lo contéis porque antes pensaba que iría a un sitio, testigos y tal. Si lo hace en mi centro de salud, me animo y lo hago. Por lo tanto, una enfermera o un médico de cualquier centro de salud en Alba o de cualquier servicio hospitalario invita a un paciente o bien, como digo, ese paciente en la sala de espera ve los carteles que hemos puesto y pregunta sobre el proyecto y participa. Le damos un documento para reflexionar, que ahora os lo voy a enseñar, que es copia de un programa neozelandés, pedí permiso para traducción y adaptación y nos ayuda a que vengan a la primera entrevista con algo ya reflexionado, si es que no lo habían hecho previamente. En esa primera entrevista hablamos de salud, de calidad de vida, de cómo se ve dentro de unos años, si ha tenido alguna experiencia de cuidado de fallecimiento en un familiar, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le gusta de lo que no, si prefiere decir por sí mismo o prefiere que sea otra persona de su entorno, quién sería su representante, sobre el final de la vida, dónde le gustaría estar, sobre la donación de órganos, qué le parece, le gustaría ser donante de órganos y tejidos y de eso hay que explicarlo. Esto es un tema de educación sobre donación de órganos muy importante porque hay gente de 70 años que, ay, majo, ya me gustaría, pero a mi edad, si me muero a los 70 años, pues hay que explicar que podría serlo y en esa primera entrevista pueden venir solos o acompañados, pero si en la segunda entrevista hacemos siempre dos, vienen acompañados de las personas, persona o personas, que fueran, o sea, serían sus representantes y a veces vienen con, pues eso, con tres hijos y el marido, el cónyuge y de ellos va a elegir un representante pero prefiere que toda la familia lo escuche y como os decía, lo hacemos en los centros de salud, en el domicilio o en las consultas ambulatorias y luego si quieren hacer el documento lo hacemos nosotros también, el propio centro, en el domicilio, no le remitimos al registro vasco de voluntades anticipadas, o sea, pretendemos que sea un acto sanitario y ahí, bueno, pues lo enviamos, ponemos en la, eso, teledocumento, lo llevo con la moto al departamento o bien lo enviamos por correo interno. Bien, el documento, bueno, esto es la cartelería que ponemos en los centros de salud que lo han hecho los propios médicos de familia y lo han puesto en sus consultas por fuera y por dentro y este es el documento de reflexión que nos ha ayudado mucho a que vengan a la primera entrevista con algo pensado y como veis, ahí hablamos de eso, de salud, calidad de vida, con unas líneas para que puedan escribir, hay pacientes que vienen con todo escrito y dicen, ojo, pues la pregunta 12 no sabía qué contestar y no pasa nada, eso es un documento para usted, para pensar, para hablar y para fomentar la conversación en esa primera y segunda entrevistas. Hablamos del final de la vida, de qué le preocupa, lo que se ha documentado antes y como digo, es un instrumento que lo incorporamos después de los primeros meses del estudio y nos ha venido fantásticamente. En cuanto a los números, que no es lo más importante, pero bueno, son datos que van saliendo, esto no está actualizado esta semana, pero más o menos hemos hecho en este programa y hay que sumar a lo que hemos hecho previo con los renales y los EPOC, pero ahora mismo en este programa hemos entrevistado más o menos a 680 personas de manera individual en dos entrevistas, con lo cual para un territorio como Álava, que es un territorio pequeño, está muy bien y probablemente lo ampliaremos en año y medio si nos dan autorización a toda la comunidad del País Vasco. Yo no lo he dicho, pero por este proyecto me han liberado dos días del trabajo en la UCI y me permite ir a los centros de salud y a los domicilios. Ahora os cuento las tardes que meto también trabajando. Entonces, hay que agradecer al departamento la sensibilidad sobre el tema. Pero bueno, la media de edad como veis esta es la media, la mediana estará en torno a 70 años, por lo tanto también hay gente joven que se interesa por esto, que luego lo contará en la Taira. Dos tercios, casi dos tercios, no hay dos tercios de los pacientes que participan son mujeres y esto es lo mismo en Canadá, en Australia, o sea, por la sensibilidad o por las ganas de hablar o por lo que sea, más mujeres y sí que es verdad que muchos matrimonios vienen y no, no, dice el marido, no, es para ella, ella es la que, pero yo vengo aquí de oyente, pongo la orejica y tal. Es muy típico. Entonces, como digo, son 680 personas de entrevista individual pero como viene con el hijo, con el marido, con otras personas, lo que nos interesa es que esa divulgación de las voluntades antipasas llega, hasta ahora llega a 1.500 personas, por lo tanto, eso es lo más importante. Bueno, y en cuanto a la forma, bueno, una cosa importante es la duración de la primera entrevista que tener en cuenta que si los médicos de familia tienen 8 minutos para sus pacientes pues decir, no, déjame 45 minutos, estate conmigo en la entrevista y tal, entonces también en compromiso de los coordinadores de los centros y de los servicios para que faciliten esos colchones de tiempo para hablar. Bueno, hasta que nos dure, ya sabéis que estos programas hasta que digan gracias, pero la formación a los profesionales, la básica, la han hecho más, casi llegan a 300 enfermeras y médicos y formación de 4 horas como facilitadores estaremos ahora en torno de 180 enfermeras y médicos con lo cual ya tenemos referentes en todos los servicios. Hay gente que ha hecho el curso de 4 horas pero por otros programas en los que participan no quiere asumir ese compromiso pero bueno, ahí están formados. Y documentos registrados y hechos, muchos, más o menos dos tercios de la gente que hace las dos entrevistas hace un documento pero no es lo que nos importa. Ahora, a mis jefes y al departamento pues oye, fantástico, pero bueno, no es el objetivo. Y por supuesto quedan, ya voy terminando, quedan cosas pendientes, esto es un trabajo que está yendo bien en cuanto a números, en cuanto a, hemos hecho encuestas de satisfacción a los pacientes familiares y a los profesionales sanitarios y esto está bien visto pero quedan muchas cosas, evaluar si esto realmente ayuda a tomar decisiones dentro de unos años cuando estén en el final de la vida estas personas que han hecho el proceso de planificación, mejorar la formación continua, lo hablaba con Taira antes, queremos hacer un curso estructurado a nivel estatal que sea el curso de referencia que puede ser parte online y parte presencial, eso ya os iremos informando si hacemos algo, espero que sí y luego la coordinación de la historia compartida entre el hospital y primaria que son en Álava y hasta, bueno, en todo el País Vasco como organización sanitaria integrada y esto lo tenemos que mejorar e incluir también todo el ámbito sociosanitario y por supuesto seguir investigando para mejorar, cosa que Taira podrá comentar antes y quería, antes de terminar, mostrar una foto, esta foto la tomamos o la tomó el hermano del paciente esta semana, el martes, a la mañana fuimos a una casa, a un domicilio a hablar, a conversar, a ayudar a un paciente con ELA, ese más Santiago y ahí estamos, pues yo estoy como facilitador, como, bueno, persona que tiene más experiencia en este tipo de conversaciones, está su médico de hospital a domicilio, está su enfermera, está su hermano presente, estamos todos ahí hablando y escuchando lo que Santiago quiere decir y hablando de una excepción de la UCI, pues no sé si es humanizar nuestra actividad y como digo, yo soy intensivista, pero parte de nuestra labor de humanización también tiene que trascender un poco en el ámbito de los cuidados intensivos y realmente lo que ahí fuimos es a aprender del coraje, de la valentía, de personas como Santiago que nos quieren expresar cómo quieren ser tratados, dónde quieren ser tratados, qué es lo que, como decía él el otro día, no tengo miedo a la muerte, tengo miedo a morir con sufrimiento, con fatiga, entonces, tranquilo, nosotros estaremos ahí, te acompañaremos y, bueno, nos tienes aquí cerca. Pues muchas gracias. Buenos días, bueno, me pongo de pie porque antes he estado al fondo y los que estamos sentados no se nos ve prácticamente nada, con lo cual, lo primero agradecer al comité organizador la posibilidad de estar en esta mesa, encantadísima, por supuesto, y a todos ustedes por estar escuchándonos a estas horas con el sol que hace. Iñaki me lo ha dejado muy fácil porque dentro de lo que son las últimas voluntades que voy a hablar un poquito sobre todo del concepto, la función, qué peculiaridades tenemos en las unidades de cuidados intensivos y por qué es importante, las distintas formas que hay de expresarlo y, sobre todo, el documento de instrucciones previas. Pues para empezar, como digo, lo que tenemos es, por un lado, que conocer, para conocer las decisiones que podemos tener con respecto a las personas de forma anticipada, ¿no?, que esos deseos, en definitiva, se puedan respetar, lo que tenemos que hacer es hablar con nuestros pacientes, que, como muy bien dicen, es mediante la planificación anticipada. ¿Para qué? Para prestar, humanizar nuestra atención y que los cuidados, en definitiva, vayan en base a lo que los pacientes quieran, que se respeten sus deseos, ¿sí? Por tanto, el eje central no tenemos que olvidar nunca que es el paciente, ¿sí? Su autonomía, que se respete, ¿para qué? Para que pueda participar en esa toma de decisiones, aunque esté en una situación de incapacidad, que generalmente es como ingresan dentro de las unidades de cuidados intensivos. Las distintas formas que podemos encontrar con respecto a las últimas voluntades, pues tenemos desde el básico, que sería el consentimiento informado, la limitación del esfuerzo terapéutico, limitación de tratamiento de soporte vital o adecuación del esfuerzo terapéutico, los nombres aquí que van cambiando. Dentro de ella, una muy importante sería la orden de no reanimar, que luego ya me meteré más en concreto con ella, la figura del representante legal, el documento, instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas, aquí igual, tenemos distintos nombres, pero es lo mismo. Y por último, que es muy importante, ese eje que es la comunicación, la planificación anticipada. ¿Cuál es el objetivo, por tanto, de todo ello? Pues comunicarnos con quién, con los principales protagonistas que participan en esta atención, que son la familia, el paciente y los profesionales sanitarios, para que en definitiva, como digo, se cumplan, se respeten sus deseos y puedan ejercer ese principio de autonomía aunque estén en una situación de incapacidad. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué cambios estamos sufriendo por el que no se pueda respetar? Porque socialmente la muerte es algo tabú, no se habla de ella. Luego, también veíamos ayer que esa alta tecnificación puede influir muchísimo en nuestros cuidados. Y, por último, había un cambio radical con respecto a la relación médico-paciente, en el cual ya no es un paciente pasivo, en el que no tomaba decisiones, éramos nosotros los que decidíamos por él, sino que actualmente él es el que es el protagonista y quiere decidir con respecto a los cuidados en su salud y, por supuesto, al final de su vida. ¿Qué peculiaridades tenemos en las unidades de cuidados intensivos? Pues que son pacientes, como decía, que van a ingresar en una situación de incapacidad, por tanto, tenemos un mayor riesgo de que se puedan vulnerar sus deseos y, conjunto con estas nuevas tecnologías, como veíamos, lo que se puede realmente alargar no es la vida, sino el proceso de muerte, con lo que supone tanto de agonía tanto para el paciente como para la familia. El tratamiento, muchas veces, que requieren, no es el adecuado, lo que genera, sobre todo, es un conflicto tanto a nivel familiar como de los distintos profesionales, por tanto, algo que se nos exige y que no tenemos es esa formación, como bien decía, y capacitación en medicina paliativa y, sobre todo, en técnicas de comunicación. Es clave. ¿Son importantes en cuidados intensivos? Pues, como veíamos también estas mañanas, la mayoría de las muertes se producen en el medio hospitalario, en donde en las UBI tenemos un alto porcentaje, aunque da vida, pero también estoy totalmente de acuerdo con él, que tenemos que aprender a darnos cuidados paliativos de calidad, que luego veremos más adelante, en el cual, sobre todo, la pregunta importante es quién decidirá por ti en el momento en el cual tú no puedas. Es decir, ante esta situación en el cual, ahora mismo les pregunto cómo desearían morir, qué figura prefieren elegir, la que tienen a su izquierda o la que tienen a su derecha. No es competencia nuestra elegir nosotros, sino es de cada persona que pueda tomar esa decisión. Por tanto, las últimas voluntades, lo que favorece, lo que es importante, porque ayuda a que el enfermo sea capaz y consciente de la enfermedad que tiene, por tanto, pueda participar en esa toma de decisiones. En definitiva, se respete su autonomía. Para los profesionales sanitarios nos facilita tomar las decisiones porque vamos a saber qué es lo que realmente quiere y esos conflictos que nos pueden surgir, que ahora veremos también, pues disminuyen muchísimo. Para la familia, igual, o sea, plantearles una decisión de limitación del esfuerzo o tratamiento de soporte vital es una de las más dramáticas porque para ellos piensan incluso que están matando a su familiar, pues igual, aliviaría saber qué es lo que realmente esa persona querría. Porque en definitiva, como digo, una de nuestras bases importantes va a ser la toma de decisiones. Por tanto, el desacuerdo que puede existir entre profesionales y pacientes o familia, lo que puede es, fundamentalmente, alargar el proceso de la muerte de forma indefinida, cambiar el proceso natural de lo que es la muerte y producir esa confusión, fundamentalmente, que tenemos entre los profesionales. Por tanto, ya me centro en el documento de instrucciones previas que este, bueno, me imagino que lo conocerán. Este es el que tenemos en la Comunidad de Madrid que está, vamos, da igual, cogido de la Ley de Autonomía del Paciente en el cual tiene una primera página que aparece en los datos personales del enfermo, este es el mío, y el que contiene, pues fundamentalmente se basa en cuatro apartados. En el inicial, lo que tiene son los valores, es decir, qué es lo más importante que quiero que tengan en cuenta con respecto a mi atención. El segundo hace referencia a cuándo quiero que lo tengan en cuenta, es decir, temporalidad, enfermedad avanzada incurable, hace referencia normalmente a un año, enfermedad terminal, lo solemos más o menos focalizar en seis meses, y fase agónica, en la que suele ser, pues bueno, unos días. Y el punto importante, qué es lo que quiero o no que me realicen, es decir, esos cuidados con respecto a mi atención médica. Y por último, un apartado de donación de órganos. Con respecto a qué es lo que quiero o no que me realicen con mi atención médica, una de las partes, como digo, que es importantísima, es la orden de no reanimar. Y es mi primera pregunta, ¿quién debe decidir la orden de no reanimar? Parece, ¿no?, que inevitablemente tiene que ser el paciente y para evitar que se tatúen estos pobres el no quiero que me reanimen, pues una de las formas sería, ¿no?, hablar con los profesionales, dejarlo por escrito y, aunque como vemos ahí, en un estudio realizado en UCI francesa, lo que nos mostraba era que prácticamente menos de un 1% se contaba realmente con el paciente a la hora de tomar esta decisión. Otra de las muy importantes, si no han visto esta película se la recomiendo, es WIT, Amar la vida, en la cual, otro de los problemas que nos surge es la comunicación de la orden de no reanimar. ¿Se comunica bien la orden de no reanimar? Les pregunto también. Tenemos un estudio que hicimos multicéntrico en la Comunidad de Madrid en el cual, en todas las UBI, en los hospitales, un 24,5% de los profesionales habían realizado maniobras de RCP en pacientes con órdenes de no reanimar. Por tanto, es un problema muy grave con todas las repercusiones que tiene, tanto para el paciente como económicas, para la familia, puesto que, lo más importante, como digo, es ese proceso de dignidad que no se respeta en el enfermo. Otro de los puntos clave que también recoge el documento, como decía, la adecuación, limitación de tratamientos, como queramos llamarlo, y aquí el problema que es el que se tiene, hasta qué punto, ¿no?, consideramos que esas medidas son terapéuticas o adecuadas y en qué punto tenemos esas que son fútiles, ¿no?, o que estamos entrando ya en lo denominado la obstinación terapéutica, enseñamiento terapéutico. Pues bien, lo primero, como vuelvo a repetir, es saber qué es lo que quería esa persona. Si no quería que me mantenían con medios de soporte vital, pues nos lo está poniendo bastante fácil. Por tanto, otro de los beneficios que tenemos a la hora de tomar esa decisión. Otro que parece, no, es evidente, no, no, no estamos acostumbrados a que se nos mueran, aunque seguimos diciendo que una de las funciones que tienen los profesionales es facilitar, curar y acompañar en la muerte, pues no, lo seguimos concibiendo como un fracaso profesional. Por tanto, lo que nos supone es un cambio en la mentalidad. La muerte es inevitable y tenemos que saber cómo acompañar a nuestros enfermos. Otro de los puntos clave también es quién debe decidir, no, la decisión de esa limitación de tratamiento de soporte vital. Pues, como bien saben, debe ser de manera multidisciplinar, médico responsable, enfermera que también está a su cargo y también esas preferencias que puede tener tanto el paciente y esa persona que él ha designado, porque en ese documento designa a un representante legal que no tiene por qué ser siempre su familiar para que sea el garante de que se cumpla su voluntad. La decisión, por tanto, de esta limitación va a implicar, por un lado, ese consenso que vamos a tener entre el paciente, profesional sanitario y la familia, que, esto es clave, que se registre en la historia clínica, todavía me encuentro con cambios de guardia en los cuales me dicen este enfermo lo estamos limitando, pero un poquito, ¿eh? ¿Cómo es limitar un poquito? Bueno, y por supuesto, cuando ya se acúan esas medidas de limitación de tratamiento de soporte vital, es importantísimo, clave, que luego ya tenemos esas dos ponencias, de instaurar unos cuidados paliativos de calidad. Cuidados paliativos en UCI se puede, se debe, es una obligación, puesto que hay un gran número de enfermos que fallecen en nuestras unidades. ¿Y cuáles son los puntos claves que tendremos que tener en cuenta? Fundamentalmente, control de síntomas, esa atención que vamos a tener con respecto al duelo y eso también va a producir que nosotros, de entrada, tengamos muy claros estos dos conceptos, no podemos confundir una sedación paliativa o una sedación terminal con el concepto de eutanasia. No, no puede haber esa disyuntiva o que pueda generar ese conflicto ético. Tenemos que identificar que esta terminología desde hace ya bastante tiempo que intentó quedarse bastante definida. Como decía, otro de los puntos clave que tiene el documento es la donación de órganos, que como muy bien vimos ayer en la representación, aunque somos, ¿no?, en España muy solidarios y por ley somos todos potenciales donantes, la última decisión la tiene la familia, salvo si el paciente tiene un documento de voluntades anticipadas escrito. Es decir, si la familia se nega a donar y el enfermo tiene este registro, el paciente dona. Con respecto a la figura del representante legal, también, con respecto a Iñaki, totalmente de acuerdo, lo que tendremos que valorar es si realmente se respeta su decisión o no. Igual, un estudio multicéntrico lo que nos señalaba es que casi la mitad de los casos los profesionales opinaban que no se respetaba su decisión. Y un estudio realizado también en la Comunidad de Madrid, pero en este caso a pacientes, señalaba que el tener un documento de voluntades anticipadas escrito, casi el 80% pensaba que no iba a influir en la toma de decisiones del médico. Por tanto, nos hace replantearlo bastantes cosas. ¿Qué implicaciones, por tanto, tenemos en la práctica clínica? Respetar la autonomía del enfermo, que es decir, que se respete su dignidad, sus deseos, aumentar el conocimiento del paciente, mejorar la relación clínica y, sobre todo, que tengamos clara esa historia de valores. Por tanto, lo que se nos va a exigir es una competencia en últimas voluntades, en lo cual, la clave va a ser la formación, tanto del médico como de la enfermera. ¿Quién debe redactar este documento? Hemos visto que es clave que los pacientes crónicos tengan un documento de voluntades anticipadas. Pero les lanzo esta pregunta. Solamente para los pacientes crónicos veíamos que en Estados Unidos este movimiento, de hecho, surgió con dos pacientes, Nancy Cruzan y Karen Kilnan, que eran dos chicas que quedaron sumidas en una situación de coma irreversible en las cuales tuvieron graves complicaciones para poder retirar esas medidas. Durante los últimos 23 días he estado viviendo en un paraíso de sueros, bolsas de orina y tubos endotraqueales. ¿El paraíso? El paraíso puede irse a la puta mierda. Ella es Elizabeth Thorson King, mi mujer. Hace 23 días salió despedida de una lancha motora y se golpeó la cabeza. Por poco se ahoga. Cuando me enteré del accidente y de que estaba en coma, yo me encontraba fuera de la ciudad. Estaba en Maui por negocios y llevaba tres días sin hablar con ella. Va a despertar. Scott y Alexandra recuperarán a su madre y hablaremos de nuestro matrimonio. Sé que puedo enderezar la relación. Venderé la tierra, dejaré el trabajo y le compraré a Liz todo lo que quiera. Un yate, una casa en Francia. Daremos la vuelta al mundo los dos solos. Volveremos a estar muy unidos como al principio. Ojalá tuviera mejores noticias, Matthew. El doctor Sean, el doctor Miller y yo estamos de acuerdo. Su situación está empeorando. Carece de movimiento ocular. La pupila no reacciona a la luz, no tiene reflejos troncoencefálicos de ningún tipo. Las máquinas pueden mantenerla viva, pero su calidad de vida sería paupérrima. Más o menos como lo es ahora. Nunca volverá a ser como era Matt. Nunca. Ahora lo sabemos. oye, no te imaginas lo mucho que lamento tener que decirte esto y encima teniendo a tus hijas. Nosotros ya no podemos hacer nada más. Si decidimos desenchufarle las máquinas. La cuestión no es si decidimos, es cuando tengo una obligación legal, ya lo sabes. ¿Cuánto durará? Es difícil saberlo. Tal vez unos días, tal vez un par de semanas. Para ser prácticos, creo que deberíamos prever el plazo más corto posible. Por mi parte, tengo que poner en marcha el protocolo de la donación de órganos. Matt. Elizabeth tiene muchos amigos. Tiene una vida muy rica. Si vas a avisar a todos para que puedan despedirse, lo cual es el procedimiento habitual, deberías empezar cuanto antes. Es como si estuviera en coreano. Si quieres, te explico cada cláusula. No es más que palabrería. Es un testamento vital. Básicamente, son sus instrucciones sobre cómo quiere que se proceda. Sé muy bien lo que pone. Dice que no quiere que nos quedemos sentados mientras ella se echa a perder, como la pesca. Que si los médicos no pueden hacer nada, ella prefiere tomar la decisión. tuvo la sensatez de dejarlo por escrito. Siempre fue una chica considerada y fuerte. Caray, mucho más fuerte que su hermano. Barry se lamenta y se queja todo el día. No me extrañaría que fuera homosexual. No lo creo, Scott. Y es más fuerte que tú, Matt. Vivía mucho más en un año de lo que tú vives en diez, metido ahí en tu despacho, amasando dinero. Todo ese dinero que te niegas a gastar. ¿Para qué te sirve? Por tanto, la replantear. ¿Solamente se debería plantear a los pacientes crónicos? Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Tenemos un poco menos de diez minutos para hacer preguntas. Vamos a robar un poco también del final porque hemos empezado tarde pero vamos a intentar que tengamos tiempo para luego la comida. Hola. ¿Se oye? Bueno, pues, viendo la película también me parece muy importante y me ha llamado la atención cómo comunica la mala noticia el médico al marido. La comunicación de malas noticias es otro de los aspectos que tenemos que afrontar y que también nos queda un poquito grande a veces. es difícil, es muy difícil y habría que hacer formación sobre ello, no comunicarlo en un pasillo ni comunicarlo delante de otras personas que haya intimidad como lo ha hecho justamente, como lo ha hecho el médico en ese punto, ¿no? Y, bueno, y sobre el documento me ha encantado la exposición, el documento de instrucciones previas, el derecho del paciente, la autonomía que tiene para manifestar que desea tener una calidad de vida y una muerte digna, es otra de las cosas importantes y también me viene a la mente pues otro colectivo que hacen todos el documento que son los testigos de Jehová que no tenemos mucha solución para ellos, ellos en su documento no quieren, se niegan a las transfusiones, entonces pues ahí dejo la pregunta, también es una cosa muy polémica, gracias. Bueno, quería decir en cuanto a los testigos de Jehová cuando hacen un documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas y rechazan la transfusión pues está de su mano, la ley está de su mano y eso hay que respetarlo, pero yo cuando tengo reuniones con los enlaces, con las personas que se encargan un poco de estas cosas dentro de su colectivo yo les digo que dentro de ellos habrá pacientes EPOC o pacientes con otras enfermedades en las que también hay que hablar de otras cosas, no es solo la transfusión, entonces yo creo que antes me parecía como un poco bueno, ellos quieren esto nada más y me parece como una puerta de enganche para hablar de otras cosas, eso perfecto, hablamos de no transfusión, pero vamos a hablar, o sea, ellos obviamente si van al registro nuestra comunidad autónoma puede ir al funcionario del registro y hacer el documento pero por eso mismo creo que debiera ser un acto sanitario y ellos también están viniendo a hablar no solo de la transfusión de otras cosas que les puede pasar en la vida y del lugar donde quieren estar atendidos al final, etcétera, antes la UBI que lo ponía dentro de las competencias tiene que ser ese enganche o sea, porque ahí es cuando tú le estás hablando a una persona de repente en la calle quiere cuando tenga una situación de incapacidad estar conectada a una máquina ¿eso qué es? Entonces un paciente que ya sabe con respecto a los tratamientos que puede rechazar sobre qué se está hablando tiene una capacidad de decisión mucho mayor, mucho mejor entonces en ese momento es cuando hay que retomar esa planificación esa comunicación pero de una forma más calmada más pausada en la cual participe también a la familia para que sepa qué es lo que quiero o no. Muchas gracias quería saber si vosotros cuando os dais formaciones o participan en una formación hay también el personal del SEM o del SAMU o del SEM o del Cero Centro no sé cómo se llama ahí que también tienes el documento o hablan de eso a casa cuando van a casa o a domicilio si trabajan juntos también o si participan o cómo se hace hay un estudio de hecho en el cual lo que se valoraba era si antes de realizar una reanimación cardiopulmonar los profesionales preguntaban a la familia si tenía ese documento hecho porque cuando van al domicilio son los primeros y tenías un porcentaje en torno al 60% que sí que lo valoraba dentro de lo que es la formación igual sí que tienen esa idea pero no por ejemplo en Madrid todavía no hay cursos todavía que es lo que estamos diciendo que la demanda que existe ahora mismo es la formación de los profesionales que son los primeros en los cuales hay una carencia formativa increíble o sea con respecto por ejemplo a la limitación en este estudio multicéntrico cuando preguntaba sobre las medidas que es dentro de la limitación de los tratamientos de soporte vital la ventilación mecánica no la incluir retirar la ventilación mecánica no la incluía un gran porcentaje de profesionales es decir dentro de todas las medidas solo un 13% conocía todas en intensivos que día a día trabajas con ello entonces primero hay que formarnos en casa para sobre todo porque es donde los pacientes tienen un un gran riesgo de que se vulneren sus deseos y que se mantenga esa situación por confusión terminológica y conceptual claro porque además como yo soy enfermero de bombero y voy a domicilio pues hay bomberos que empiezan la RCP sin saber si hay este documento o no antes que viene el SEM y así cuando están empezados pues ya está en nuestro caso los médicos y enfermeras de emergencias reciben la formación básica no la especializada o la avanzada porque no van a tener contacto de forma continua con el paciente entonces en emergencias tienen que saber que una situación de emergencia un paciente que no se conoce no en domicilio fuera de domicilio obviamente hay que actuar pero si vas a domicilio la cosa es por qué se activa esa emergencia si la familia conoce que como ese paciente de Conela o Santiago la familia sabe que cuando tenga más fatiga sabe lo que hay que hacer a quién avisar pero no al sistema de emergencias no se va a trasladar de casa al hospital por lo tanto hay que instaurar esa cultura de hasta dónde y quién es el médico y el sistema que me va a ayudar en esos casos no es el sistema de emergencias Vicente Iñaki Egunon ¿cómo estás? la pregunta que te haría bueno es dos tercios decías de las personas a las cuales informabais acababan firmando el documento estoy de acuerdo contigo que el documento no es lo importante pero al fin y al cabo es lo que se mide me gustaría saber en el tercio restante si habéis medido un poco por qué no acabaron firmando el documento o al menos qué impresión tenía la gente del tipo de información que le daba ¿es hubo alguna reticencia? ¿algún problema? No reticencia esto no lo tengo medido pero por lo que percibo reticencia muy pocos porque tú piensas que a los que invitamos a participar y además no le invito yo como o sea esto no es una consulta de un especialista sino es mi enfermera de referencia o mi médico me invita entonces hay una relación de confianza y yo vi para ayudar entonces la gente que hace las dos entrevistas y participa a la familia y finalmente dice bueno pues ya lo haré más adelante o sea ya hemos abierto ese proceso de comunicación hacer o no un documento o sea si tiene las cosas claras les hablamos de las ventajas de hacer un documento porque queda reflejo en la historia clínica porque si va a otra comunidad autónoma de vacaciones el médico de allá también puede conocer todas estas cosas pero hay gente que dice bueno gracias me he sentido muy cómodo he recibido la información ya lo iré pensando o bien hay gente y eso es más habitual que de hecho cuando cerramos la primera parte del programa había gente pendiente de hacer el documento que luego nos llamaba y bueno decía las horas que he metido por las tardes porque hay gente que dice bueno mi hija está de Erasmus y cuando venga en verano quiero que sea mi representante entonces esperamos hay gente como pendiente de eso pero no tanto por reticencia sino si que hay gente que dice bueno muy buena información estoy muy cómodo pero ya lo haré más adelante no pasa nada el proceso está abierto solo quería insistir en una cosa un poco también para Taira y es que yo me he encontrado muchas veces que he estado a punto de bajar enfermos de la planta con órdenes con voluntades anticipadas que no figuraban en ninguna parte entonces creo que es una tarea pendiente de los GIS de los sistemas informáticos de poner eso en una parte muy clara y que la familia lo diga porque realmente hemos estado a punto de hacer auténticas barra basadas yendo contra los deseos del paciente porque no figuraba en la historia es que con respecto a las instrucciones previas dentro de la Comunidad de Madrid el sistema que hay es el areteo en el cual no todos los profesionales tenemos clave de acceso para poder visualizar la enfermería además solamente lo que puede ver es si tiene un documento o no no que medidas el paciente quiere o no que se le realicen por tanto una parte fundamental es mejorar los sistemas de comunicación solo dos cosas más Gaby yo solo quiero hacer una reflexión grupal que muchas veces le pedimos a la gente que nos diga lo que tiene o lo que queremos que haga con ellos entonces quería preguntar a la sala si podéis levantar a mano alzada quien tiene el documento de voluntades anticipadas hecho no es punitivo ni mucho menos sino es la reflexión de le pedimos a la gente que haga lo que nosotros no somos capaces de hacer y eso no puede ser vale Gaby pero ahora como soy la moderadora me voy a aprovechar ¿cuántos profesionales antes de establecer una limitación de tratamiento de soporte vital preguntan y revisan si ese paciente tiene documentos de voluntades anticipadas y eso sí que es una obligación ¿cuántos? pues nada hay que mejorar en nuestro sistema es obligado es la primera pestaña tienes que pasar esa pestaña para decía que en nuestro en nuestro formulario de limitación como veíais la primera parte tiene o no un documento míralo o sea es como la primera parte tenemos que parar la lo siento muchas gracias vamos a seguir con esta parte de la mesa y vamos a hablar ahora de cuidados paliativos intensivos como lo hacemos lo hacemos realmente y para ello tenemos dos ponentes va a empezar Fernando Campaña que es enfermero enfermero y me dijo en su presentación que era padre y enfermero y creo que pues eso es importante forma parte del comité de ética del hospital de San Rafael y es bloquero y tiene dos bloques que no voy a entrar en ello porque nos lo va a explicar y luego Enric Benito que es médico especialista en oncología y es el coordinador del programa de cuidados paliativos de las Islas Baleares de reconocido prestigio y experiencia en este ámbito pues también nos ilustrará y nos intentará dar pues respuestas a algunas de las preguntas que los cuidados paliativos como podemos integrarlos en los cuidados intensivos pues hola yo soy Fernando Campaña soy un poquito bicho raro cuando Gabi agradecer a Gabi que me que me invitaran cuando me dijo que viniera le dije pero que dices tío pero me dijo si si te lo estoy diciendo en serio y bueno pues pues voy nivel de ponentes vaya nivelazo o sea has puesto un compromiso que lo sepas pero eso eso es bueno también que te pongan en compromisos primero el monigote este que lo llevo la camiseta hemos hablado hoy de musicoterapia me gusta la música me gusta mi música me gusta desde los 90 el grunge ¿no? esto viene a ser el el icono de una canción de Peljam y en esta canción de Peljam lo que viene a decir el muñequito es estoy vivo estoy vivo ¿no? la canción se llama Alive ¿vale? trata del 91 y habla un poquito de bien bien no habla del tema de la muerte y de paliativos pero si que habla de la ocultación ocultación de la muerte ¿no? la canción empieza explicando una madre diciéndole al hijo que cuando él tenía 13 años y estaba sentado en su sofá el padre estaba en otro lugar muriendo su auténtico padre estaba muriéndose ¿no? y es como una confesión y a partir de ahí bueno entra en otros temas y durante la canción repite el monigote que viene a ser el el chico ¿no? pero yo estoy vivo yo quiero hacer de este monigote un poquito del paciente ¿no? la persona que tengamos en cuenta que está viva lo primero que me pregunté es que hago yo aquí ¿no? pues seguro y más que seguro que tiene la culpa el blog cuidados paliativos más visibles cuidados paliativos más visibles es un blog que surgió esto cuando hablábamos ayer de la humanización de la tecnología muchas veces cuesta ver las cosas en internet ¿no? y no sabes qué es lo que hay detrás de de eso pues yo estoy detrás de ese blog ¿no? ese blog lo que intenta es dar visibilidad como dice su nombre a los cuidados paliativos surgió junto con Marisa de la rica que es vocal de la 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 pues a través de una serie de blogs de posts que publicamos en mi blog y en el suyo a la vez y al final hicimos una especie de como de matrimonio convenio y dijimos vamos a lanzarlo esto en un blog para pues para potenciarlo y para visibilizarlo en las redes ¿no? algo como lo que ha hecho Gaby con la humanización es curioso porque hablando ahora reflexionando sobre lo que se hablaba de los tabús pues el blog que nació en marzo de 2014 ¿alguien lo conocía? por preguntarme el Gaby o sea si Gaby lo conocía Gaby es coautor del blog también y no lo conoce nadie quiere decir que realmente sí que echamos la mirada para otro lado ¿no? nace de esos dos blogs de nuestra enfermería que ese es mi blog y carretera secundaria que es el de Marisa y desde entonces fijaros el tiempo que lleva ¿tú cuánto tiempo llevas Gaby? de blogueo dos años yo desde 2014 en este blog son dos años y pico hemos conseguido 14 colaboradores tenemos 59 posts y tantísimas visitas como 20.000 antes de hablar de Gaby tenía 20.000 visitas en un solo post que hablaba de la primera mesa ¿no? esto yo realmente cuando veo las cifras estas cifras me encanta porque digo 20.000 el último post que se publicó fue un plan de cuidados de paliativos para enfermería y tuvo en un día mil y pico visitas esas mil y pico visitas son mil y pico personas seguramente enfermeras que se han interesado en ese plan de cuidados yo desde aquí desde este rinconcito este espacio pues invitar a a profesionales potentes como vosotros dos por ejemplo a Enric también a que participéis de este blog y es una cosa abierta gratuita y que pongáis vuestras cosas ahí y las divulguéis el blog pues así un poquito de explicación es un elemento 2.0 que permite la interacción lo hemos pensado para la promoción de los cuidados paliativos un blog colaborativo que lo que intenta es unir fuerzas y esfuerzos con objetivos comunes objetivos como conocer participar compartir crear aprender entre todos y divulgar sobre todo los cuidados paliativos y es un espacio que está pensado en común tanto para los profesionales pero como para el público en general para que la gente entre y aprenda de ello para que no sea algo tan cerrado ni tan tabú algunas reflexiones que ahora ya entrando un poquito al tema que yo me hago os lanzo una pregunta durante nuestra carrera profesional vuestra carrera profesional ¿habéis visto mucha gente morir? ¿hemos visto mucha gente morir? sí reflexión que os lanzo nuestro punto de vista importa cuando decimos que hemos visto nos ponemos a mirar estoy viendo a una persona morir realmente nuestra acción debería ser hemos acompañado a una persona en su proceso de final de vida hemos estado cuidando a la persona al final de la vida cuando ya es casi un desahucio hemos visto a una persona morir entonces eso juntado con el número los números que daban ellos de las cifras de las muertes en UCI vosotros que sois profesionales de UCI yo no es para que haceros reflexionar si esa persona cuando ya se decide limitar un tratamiento o lo que sea ya lo estáis viendo morir es para pensarlo otra reflexión que me hago que os hago es el lugar en el que morimos pues pueden ser muchos lugares fijaros que en la casa es una cosa en casa morir en casa es una cosa que se ha ido tapando que la sociedad la ha ido apartando la muerte no la queremos ver en casa y la mandamos a los hospitales es importante lo de los documentos cuando hay gente que desearía realmente morir en casa yo creo que cuando maduras cuando mayor te haces más tienes esa conciencia de que quieres estar en casa quizás esa casa debería ser más grande que en esa nube de palabras igual la hospitalización en unidad de críticos no ser tan grande la reflexión que os hago es que el lugar en el que morimos es el lugar en el que vivimos hasta el final y ahí lo dejo se hace demasiado para retrasar la muerte y demasiado poco para mitigar el sufrimiento no sé si estáis de acuerdo con esto pero a veces nos esforzamos mucho en que no se muera que no se muera que no se muera la persona y no pensamos si está sufriendo ya no no sufrimiento físico sino sufrimiento espiritual sobre todo pensando ayer hablaba con Raquel hacíamos una entrevista con Jordi y que sufrimiento pasó ella que situación respetar la autonomía de la persona pasar de del paternalismo a la comprensión de comprender esa persona comprenderla en su ser globalmente no somos nadie para decidir por nadie los documentos evidentemente que nos van a ayudar y nos ayudan a poder darle a la persona su autonomía en críticos es más fácil hacer que dejar de hacer no sé si estáis de acuerdo o no pero quizás entráis en una dinámica que vais haciendo se va trabajando al final el trabajo te lleva y no piensas en la persona estas reflexiones me las hago yo pero son extraídas del comité de ética de Cataluña limitación del esfuerzo terapéutico o limitación de tratamiento en soporte vital generalmente así hablando ¿qué es? ¿no? es retirar o no iniciar medidas terapéuticas si son inútiles o fútiles así en grande es muy diferente al rechazo al tratamiento hay que tenerlo en cuenta ¿vale? cuando se rechaza un tratamiento sí que hay un tratamiento que te va a hacer algo y que no es inútil o fútil pero hay un rechazo y también hay que respetarlo ¿vale? esto viene de un documento también de la limitación del esfuerzo terapéutico en cuidados intensivos muy recomendable en Andalucía en el entorno de críticos pues hay una actuación rápida hay mucha tecnología hay una atención alerta y próxima hay diferentes especialistas sobre un paciente ¿no? estos son elementos que podemos tener a favor y los riesgos y consideraciones a tener en cuenta las competencias de la persona pueden estar disminuidas ¿no? la la familia está angustiada generalmente está alejada una cosa muy importante en esto que hablamos de la humanización ¿no? incluir a la familia no solo para ayudar al paciente a recuperarse quizás también los escenarios de final de vida facilitar que la familia esté cerca de su persona querida pues es importante ¿no? a veces las actuaciones son difíciles de comprender tenemos que estar al lado de las personas cuando se se tiene que explicar una limitación de un tratamiento pues hay que hay que explicarlo bien ¿no? la familia quizás ha entrado con nosotros en la dinámica de hacer 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 y es una cosa importante tener en cuenta el proceso pues va a precisar una evaluación individual una deliberación y decisión ¿no? del equipo clasificar bien al paciente información a la familia a su entorno manejar el conflicto hay que tener en cuenta también yo soy miembro de un comité de ética pues tener en cuenta los comités de ética sostan para algo no sé si los consultáis mucho ¿no? pero deberíais realmente quizás no son muy muy rápidos ¿no? y tener en cuenta los cuidados de enfermería no son muy rápidos pero también es porque no les metemos prisa ¿no? si no se les consulta y no se les pide una respuesta rápida no van a ser rápidos ¿no? el apoyo emocional ¿no? en un proceso que no es sencillo este diagrama de aquí viene a ser la limitación del esfuerzo terapéutico en intensivos o sea no es sencillo no es un diagrama de hago una actuación y se decide ese no, no da muchas vueltas y puede dar muchas vueltas ¿no? esto está en el documento de Andalucía favorecer el entorno cálido una flexibilización de horario sobre todo ¿no? la presencia de la familia comunicación durante todo el proceso son cosas muy importantes ¿no? y alguna recomendación así que os hago rápida para dejar al doctor Enrique hablar ética y muerte digna este documento para mí a mí me enseñó muchísimo habla de aquello que decíamos de lo que no es eutanasia ¿no? te dibuja todas las todas las figuras que hay ¿no? la limitación del esfuerzo terapéutico según como lo mires la gente está muy confundida puede empezar que es eutanasia o un rechazo de tratamiento muchas más cosas ¿no? otro documento el de recomendaciones para profesionales sanitarios ya de todos los ámbitos en al final de la vida el de la limitación del esfuerzo terapéutico en intensivos y sobre todo sobre todo creo que deberíamos si queréis incluir los cuidados paliativos en las UCI tener en cuenta que está ahí la SECPAL la EICPAL que tienen esos documentos que yo sinceramente cuando me metí por primera vez en la web que ahora la han renovado que está así de chula cuando me metí pensé porque había estado toqueteando digo hostia me he hecho socio y no me he dado cuenta porque está todo abierto o sea tenía un montón un montón de información de documentos gratuitos y los estaba leyendo todo y digo yo esto no no está bien no si sí que está bien es así está abierto y es para que lo podáis consultar no son recursos que tenéis a la mano el monigote este de Peljam de esta canción que me gusta tanto pues gracias por sentir que sigo vivo ¿vale? o sea pensar en eso los pacientes están vivos hasta el final ¿de acuerdo? buenos días muchas gracias gracias Gaby por invitarme a estar aquí he disfrutado de estar aquí esta mañana yo vengo de Mallorca estoy medio jubilado y no sé qué hago aquí porque yo de intensivos no tengo ni idea solamente sé una cosa es que no quiero ir de usuario a lo mejor tengo que acabar yendo tengo muy buenos amigos como Vicente Arraez aquí los que acabo de conocer estoy encantado de estar con vosotros porque creo que compartimos algo esencial muy potente que es lo que nos ha hecho a todos ser sanitarios o sea un día decidimos ayudar dedicarnos a ayudar a los demás y esto si no os lo habían dicho os lo digo yo ahora es porque tenemos un corazón compasivo tener un corazón compasivo no significa tener lástima como insinuaba alguien ahí sino tener el arrojo el coraje de acercarse al sufrimiento para intentar transformarlo y en eso somos compañeros de viaje aunque yo no tenga una idea de cuidados intensivos quiero decir que yo había preparado algo porque hemos estado preparando la mesa y la última instrucción que tengo la moderadora es 10 minutos para que haya mucho debate entonces yo hago lo que me ha dicho la moderadora porque yo como no sé de esto lo que creo que puedo hacer es aportar alguna información para provocar aquí un poco de lío que al final tengamos que construir juntos porque no tengo respuestas esto es ser honesto es decir la verdad no tengo respuestas pero me interesa mucho el tema de hecho la reflexión que empecé a hacer y la documentación que me he estado buscando por ahí me ha entusiasmado de pensar que hay un campo enorme de poder influir y cambiar la experiencia del que se va de los que quedan y los que quedan son los familiares y los profesionales que cuidamos los profesionales que cuidamos podemos tener el burnout está pasado de moda ya os lo digo el burnout es el agotamiento de los recursos personales cuando existen unas demandas muy fuertes de la organización cuando el gerente me obliga a ver 40 pacientes en una mañana yo no puedo más cuando estoy saturado esto es burnout eso no tiene nada que ver con la relación con el paciente la relación con el paciente fijaros la historia es sencilla y rápida es que un momento dado después de la guerra de Vietnam cuando llegan los soldados americanos veteranos llegan a Estados Unidos empiezan a poner psiquiatras a cuidar a estas personas y resulta que aquellos venían todos chavales destrozaos con un shock ahí se identifica lo que se llama el estrés postraumático y también se comprueba que los que cuidan a estas personas no solamente también muchos de ellos empiezan a entrar en bucle con el sufrimiento del otro y acaban muy tocados entonces se llama estrés vicario postraumático o secundario ¿de acuerdo? un momento dado Fingley decide que las enfermeras que están muy cansadas en el cuidado bautizan eso con fatiga de compasión fatiga de compasión es un nombre poco apropiado porque la auténtica la auténtica compasión la que surge de dentro la que surge del corazón del que está bien instalado en sí mismo eso es inagotable no se puede fatigar nunca la auténtica compasión pero bueno empleamos esto porque académicamente está estructurado así trabajar en el entorno de sufrimiento sin herramientas te puede llevar no solo a un burnout sino a la fatiga de compasión pero fijaros que los que hacemos cuidados positivos hemos descubierto que los más resilientes los que llevamos años ahí no solamente no tenemos fatiga de compasión tenemos lo opuesto que se llama satisfacción de la compasión se llama el gozo de cuidar la satisfacción de haber hecho algo que tiene sentido y que vaya la pena y fijaros se nos mueren todos y salimos contentos fíjate porque tenemos claras un par de cosas que a mí me gustaría compartir y que se pusieran las piedras no vosotros que estáis aquí que creo que ya lo tenéis claro sino mucha gente de intensivos que no ha tenido digamos las ganas de venir y solamente son los que más lo necesitan fijaros en primer lugar creo que hay que acercarse al momento el momento del final de la vida que tampoco me gusta concepto porque la vida no tiene final la muerte ocurre en medio de la vida hay vida antes y después pero esto es una adaptación de los yanquis que hemos copiado del end of life care muy bien lo importamos lo traducimos final de la vida porque es un eufemismo me decía la amiga vasca que acabo de conocer que ella es de morir no es de final de vida y yo estoy con ella si hay que morir se muere decía aquel vasco ¿no? o sea vamos para allá ¿qué pasa con esto? que es un eufemismo de ser políticamente correcto para no hablar de la muerte y eso forma parte del miedo colectivo que como sanitarios también compartimos entonces hablamos de final de vida de no sé qué mirar hay un nacimiento y hay un morimiento o sea el morimiento es el proceso de morir hay un proceso no hay nada que sea la muerte esto es otra buena noticia que os digo no existe la muerte no existe no hay nada que sea la muerte bueno hemos construido un personaje que podríamos decir que es como un espantapájaros que hemos vestido con nuestros miedos y que cuando lo miras a los ojos ves que no hay nada hay un proceso de morir pero no existe la muerte no existe donde está la muerte y ese proceso la dignidad de la persona se mantiene en todo momento entonces nosotros lo que sí que tenemos es una dimensión física corporal efectivamente tenemos una dimensión social una dimensión emocional una dimensión trascendente bien pues desde esta dimensión espiritual nosotros somos frágiles vulnerables estamos expuestos estamos a interperie y nos rompemos pero como decía San Pablo y aprovechando que está José Carlos y dijo yo a mí me gusta también citar a los nuestros no solamente a los budistas que también los conozco pues decía San Pablo sois tesoros en vasijas de barro somos de barro nos rompemos pero cuando se rompe el barro por las grietas emerge la luz de lo que somos en autenticidad y en profundidad y cuando te acercas del proceso de morir y acompañar si eres listo y eres inteligente y no te acongojas o lo otro y te acercas a mirar más allá de las apariencias vas a ver alguna maravilla porque estás en el borde mismo del misterio el proceso de morir es una maravilla cuando lo sabes mirar si te acercas con no miedo el miedo encoge arruga y te impide tener una mirada clara lúcida entera sobre lo que está ocurriendo mirad es una de las ocasiones mejores que tenemos las personas de crecer aprender y madurar espiritualmente como personas humanamente acompañar a otras personas en el proceso de morir es de las cosas más maravillosas que puedes hacer si lo haces con coraje con confianza con ternura con respeto y sin miedo y para eso yo lo que quería decir es que antes de acercarse a comentar y ahora voy a empezar a hablar de lo que ya ha venido a decir es que hay que dar un paso atrás hay que saltarse el modelo que estamos todos cuando entras en un hospital tú no te das cuenta pero yo sí yo me doy cuenta que entro en un hospital y de repente me doy cuenta que hay un paradigma que hay como un paraguas ahí que todos estamos sometidos a este modelo este modelo es las personas somos un cuerpo y aquí tiene que salir con el potasio de hemoglobina bien y la creatinina en su sitio porque eso es lo que nos interesa ¿vale? pues ese es el paradigma en el que estamos todos listados bueno yo os voy a decir que hay que tomar un poco de distancia echarnos un poco para atrás dar un paso atrás y mirar el proceso de morir con otros ojos no desde el paradigma biomédico porque esto es bastante cutre bastante triste bastante limitado bastante poco inteligente fijaros desde esta perspectiva dándonos una mancha atrás hay que empezar a ver como que el proceso de morir es decir la etapa que precede la muerte de cualquier persona no es un problema médico ni siquiera es un problema sanitario fijaros lo que estoy diciendo es una experiencia humana de una profunda significación antropológica y involucra y involucra a la persona que muere a los que le quieren y están con él y a los que le cuidan y acompañan y eso es muy importante reconocer la profundidad y la significación humana de esta etapa y tener una mirada respetuosa y cuidar y acompañar este proceso desde esta perspectiva integral y procurando el cierre armónico de la biografía de esta persona porque esta persona tiene un cuerpo que se desmorona pero él además tiene una biografía tiene una historia tiene una familia tiene unas relaciones personales y tiene una dimensión trascendente y mirar eso es mirarlo todo no mirar solamente su cuerpo el potasio y la creatinina se pueden ir donde quieran porque lo importante es que esta persona pueda cerrar bien el proceso de haber vivido entonces si tú estás allí para acompañar y cuidar desde luego desde paliativos tenemos claro que morirse no es una enfermedad ni es un desastre ni es un fracaso ni es un absurdo es como decía Borges como la siesta una costumbre que tiene la gente la siesta se nos está acabando ya como costumbre pero la muerte sigue estando ahí y después otra cosa el proceso de morir es único para cada persona es único para cada persona he visto algunas definiciones de que hay que morir sin sufrimiento mire escuche vamos a hacer rebajar un poco las expectativas o sea si tú puedes entrevistar un recién nacido de preguntas como esta te diría bueno ahora estoy bien pero he pasado un rato menudo rato no sabía si podría salir de ahí o sea ni llegar ni irse es fácil o sea intentar ahora ponernos el nivel de que vamos a hacer que se moran sin sufrimiento eso me parece que es muy poco realista el sufrimiento es la puerta a encontrar la propia profundidad a lo que somos es un grito del espíritu que llevamos dentro que está pidiendo ayuda para ser reconocido el sufrimiento es la puerta para soltar aflojar y entregarte a eso que te sostiene que te ha sostenido siempre y que aunque tú no lo habías descubierto ahora lo vas a descubrir porque es la maravilla que te ha sostenido siempre lo más obvio es lo más obviado y lo más obvio es que sois conscientes ¿verdad que sois conscientes? pues esa consciencia que os viene ilvanando desde que nacisteis es lo que sois y eso no se acaba hay buenas noticias porque entre otras cosas gracias a los conocimientos actuales sabemos que la consciencia no está localizada no está en el cerebro el cerebro es la antena que recoge la consciencia pero tranquilos porque el cerebro no es la sede de la consciencia esta es otra estupidez del modelo biomédico que hasta ahora nos hemos ido creyendo bien yo para hablar de cómo integrar paliativos intensivos he hecho una búsqueda para ver qué había de esto entonces quiero decir que hay mucha bibliografía hay esperanza porque os voy a dar un par de páginas web que vais a encontrar lo que necesitáis sobre esto pero que que básicamente hay cuatro cuatro cosas muy sencillas que repiten todos todos los popes de esto mirad en el British Medical Journal del 2003 había una una editorial sobre diagnosticar el proceso de morir fijaros los médicos no podemos tratar aquello que no se diagnostica y la pregunta es ¿diagnosticamos el proceso de morir? ¿diagnosticamos situación de muchísimos días? no hace muy poco bueno pues hemos empezado desde paliativos a preguntarnos cómo identificamos un paciente paliativo la pregunta sorpresa que apareció te sorprendería que este paciente falleciera antes de un año fijaros el diagnóstico de que esta persona probablemente va a morir la próxima semana o próximo mes sería fundamental las cosas que os quería decir para resumir es diagnosticar el proceso de morir sería fundamental que en las unidades de intensivos os plantearais o que una compañera publicó es tener un código muerte ellos tienen no sé muy bien porque lo tradujo en inglés hay un código azul que supongo que debe ser el código de reanimación o código de y hay un código muerte código muerte significa plantearnos como equipo y cómo se hace un diagnóstico yo no lo sé porque debe haber situaciones muy complejas pero voy a dar cuatro pistas que son de sentido común y que me han funcionado muy bien en el equipo fijaros sabéis cuál es la forma de diagnosticar situaciones difíciles complejas con conocimiento experto y os explico llego a la unidad de paliativos por la mañana y me dice el auxiliar Enric me parece que el José que está en la 1227 habrá que mirar porque me parece que está empezando a pedir pista que se quiere ir cuando el auxiliar o sea fijaros quién sabe más de cómo es el proceso de morir la gente que ha visto más quiénes son las auxiliares y las enfermeras los médicos poco porque los médicos no estamos entonces fíjate cómo se puede diagnosticar el proceso de morir cuando hay una cuando alguien en el equipo se puede plantear la posibilidad de que esta persona no me extrañaría que se morirá antes de una semana si alguien dice esto y los demás nos sentamos a discutir un poco a qué perspectiva fijaros el poderío que hay en el conocimiento experto de un equipo de gente que ha visto muchos casos esto a los médicos que somos normalmente paternalistas autoritarios y la gente sé que en intensivos no ocurre igual que no ocurre en primaria pero bueno a lo mejor ocurre menos si el equipo aprovechara la sabiduría que tiene las auxiliares las enfermeras podían hacer diagnósticos muy finos porque la experiencia acumulada permite entre todos por lo menos plantearnos si esta persona bueno entonces diagnosticar es fundamental plantearos la necesidad de tener un protocolo de diagnóstico de situación de últimos días después una vez que estamos de acuerdo que llegamos a un consenso que no nos extrañaría que esta persona falleciera seguramente podéis seguir haciendo cosas para que no ocurra pero también no es otro el vocabulario limitación a mí no me gusta yo sé que limitar parece que es que ya hacemos menos eso viene de la actitud de salvar cuando tú asumes que no salvas a nadie que la gente estamos salvados todos de nacimiento y que además nos vamos muy bien entonces adecuar el esfuerzo terapéutico me parece mucho mejor vocabulario que la de limitar pero bueno empecemos a no tanto a limitar sino a empezar a hacer cosas porque si esto ocurre esta persona pueda entonces primero es importante después de diagnosticar comunicación honesta con el paciente y la familia sobre las perspectivas pronósticas que como equipo nosotros estamos viendo nosotros estamos dando cuenta de que lo que estamos haciendo parece ser que tiene usted que darse cuenta que si el paciente está consciente se puede hablar con él es el primer interesado porque fijaros Peter Fenwick que es un amigo nuestro que vendrá ahora en noviembre en Elche que un Vicente lo ha invitado y voy a tener el honor de moderar una mesa donde está él y Phil Van Lommen pues Peter Fenwick tiene un mapa de como es esto de morirse y dice que la gente normalmente es informada la gente tiene una intuición los enfermos saben y si les preguntáis a los enfermos sin miedo porque si os ven asustados nos lo van a contar pero os tenéis que ir con confianza y decir oye ¿cómo te encuentras? ¿tú cómo te ves? yo creo que me estoy muriendo oye poca broma esa fuente de información es más seria que cualquier electrocardiograma que cualquier indicador orgánico que tengáis si el paciente dice creo que me estoy muriendo y me falta ¿cuánto tiempo crees que te falta? pues cosa de días pues poca broma integrar eso explorar esto medirlo y cuantificarlo porque veréis que hay una fuente de información muy interesante hay otros autores que dicen que solamente un 60% de pacientes tienen esa intuición otros dicen que el 100% no está medido fijaros os doy un tema de investigación ¿cuánta gente que se va a ir podría tener intuición de eso? ¿por qué no lo exploráis? tiene que ser alguien empático compasivo que se pueda acercar y el enfermo tenga confianza para hablar de estas cosas porque ¿verdad? esas cosas no se le dicen a cualquiera y después evidentemente si ya hemos llegado a un acuerdo con el paciente de la familia de que estamos en situación de que vamos a hacer lo que convenga para que no sufra para que esté bien para tal entonces hay que empezar a tomar decisiones consensuadas con el paciente de la familia ¿cómo te gustaría que? ¿tú cómo querrías que? ¿qué te parece? sí entonces él tiene que ser siendo propietario del tiempo que le queda para poder decidir cómo quiere que pasen las cosas esta autora que hablaba del código muerte decía en esos tres pacientes que he llegado al consenso con ellos de retirarles entonces tenemos un protocolo y ella decía retiramos lo lavamos le quitamos bien el anestesista le quita la intubación entra la familia estamos todos allí facilitamos que no tenga dolor estamos dice de los tres pacientes que he estubado en el caso que contaba uno falleció las dos horas en la UCI el otro bajó a planta y estuvo una semana y el otro se fue a su casa y lo fueron cuidando los de paliativos y estuvo como tres semanas hasta que falleció en su casa quiero decir que si no exploramos cómo hacer las cosas de otra manera no sabremos lo que pasa le damos por supuesto que quitamos el tubo y se nos va a cabo de un momento pues parece que no eso lo dice esta compañera después a partir de la toma de decisiones consensuadas hay que hacer una intervención centrada en los síntomas en la comunicación el acompañamiento y aquí el objetivo es facilitar la adaptación a la despedida del que se va y de los que quedan y los que quedan necesitan mucho apoyo emocional yo le he pedido a un compañero si tenéis psicólogos en las unidades de intensivos si no lo tenéis tendríais que pedirlo y reivindicarlo es un compañero de trabajo extraordinario que va a dar mucho apoyo y os va a ayudar mucho en estos aspectos incluso al propio equipo y después la parte la quinta parte es una evaluación cuidadosa del proceso anticipación de lo que pueda ocurrir prescripción informar acompañar estar mirar yo en la unidad de cuidados paliativos donde trabajaba en un hospital sociosanitario teníamos 20 camas y teníamos unos 230 éxitos al año es decir que yo tengo durante 10 años no los vi todos pero tengo mucha experiencia yo decía que en el momento de agonía estos son cuidados intensivos de confort eso es cuando hay que entrar en la habitación 4 o 5 veces por turno donde hay que estar con la familia etcétera ya sabéis lo que os quiero decir bien quiero citar que hay una página que es el Center to Advanced Pallative Care de Diane Mayer que pasé el link lo tenéis ahí ahí vais a encontrar mucho material de cómo implantar cuidados paliativos en los intensivos es americana pero never mind o sea muchas cosas se pueden aprovechar yo básicamente porque creo que tenemos que hablar un poco yo os aconsejo una cosa creo que el mantra a mí desde paliativos y como sin haber entrado en intensivos creo que el mantra que predomina en intensivos en general sobre todo en los médicos y no los que estáis aquí pero los que no han venido es este paciente no se me muere en mi turno este es el mantra bien esta persona hay que mirarla con compasión porque este no se me es que esta persona está siendo un impostor se ha puesto en lugar de Dios y esto es bastante difícil y además siempre acaba fatal porque como se le va a morir va a quedar muy tocado solamente las personas que y el cambio de mantra que os propongo es como vemos que va a morir vamos a juntos procurar que mora bien con los suyos y bien acompañado este es un buen cambio de mantra que os propondría y hasta aquí no os voy a seguir os lo dejo toda la mesa para vosotros tenemos yo creo que vamos bien de tiempo nos quedan 15 minutos seguro porque está dentro de nuestro tiempo y a lo mejor alguno más adelante Bárbaro primero dar las gracias por esta mesa que ha sido estupenda y al al doctor Enric Benito son muchas cosas a lo largo de la que usted ha hecho su exposición y y no sé si mis compañeros que están aquí pueden compartir conmigo el tema de momentos que se nos dan muy duros con respecto a que vemos que es como si trabajáramos en líneas que aparentemente dicen equipo y van en líneas muy paralelas y solo se tocan para roces me ha gustado mucho su análisis antropológico del paradigma de yo curo estoy estudiado para curar de un colectivo y otro colectivo que tenemos arraigado hace mucho tiempo que es yo cuido entonces yo creo que esto ya es la primera base que hace que nuestros equipos tengan tensiones y que lo pasen mal por otra parte usted dice que el barnao está fuera de moda yo también estoy de acuerdo con usted pero se habla de satisfacción con el trabajo de profesiones en la cual uno está satisfecho con lo que haces esto da un resultado y se dice que los enfermeros de cuidados intensivos y hablo porque soy enfermero se queman más porque por exceso de trabajo que si no la causa fundamental es que no ves tus resultados pero sin embargo tenemos un paradigma de cuidar y cuidar significa inclusive proporcionar las mejores condiciones para morir a él a la familia entonces mi pregunta después de todo este rollo que le he metido es que estrategia usted nos aconsejaría a un equipo de UCI que está formado y que se concibió en su momento para curar para salvar con toda la tecnología del mundo con todos los protocolos con estadística con un SOFA con no sé cuánto que te dicen que se van a morir y no se van a morir pero que también puedo entender que los médicos son los que muchas veces están decidiendo y los que deciden retirar y no es que dé un grito a favor de ellos sino que forman situaciones muy complejas en las cuales nos deprimimos las pasamos mal los enfermeros nos convertimos en abogados de ese paciente y decimos pero como es posible y lo comentamos en el turno mira como lleva un hemofiltro este que tiene no sé cuánto tiempo no sé si mis compañeros han vivido estas experiencias que no las sufrimos y estas sí que no las llevamos para casa gracias hay una forma de sufrimiento de los profesionales que yo bueno después lo leí como se llamaba y había detectado bastante yo hago mucha formación y descubrí que los enfermeros no tanto de UCI porque no he tenido mucha formación con UCI pero los de hematología sufrían una cosa que se llamaba violencia ética una de las cosas que erosiona al propio profesional es que tú tienes la percepción de que a este enfermo no habría que hacerle esto pero la orden del médico es que tienes que hacer todo esto eso se llama violencia ética te doy el adorno porque es que tengo que actuar en contra de mis propias convicciones porque la autoridad me está obligando a hacer algo que va en contra de mi propia intuición eso es muy duro entonces yo entiendo que puede haber burnout o agotamiento de los enfermeros que se van tocados porque ven que han tenido que participar en algo que vale yo lo que propondría y lo intuido ahora mientras lo estabas preguntando es vamos a ver coger al jefe de servicio de la UCI cualquiera de vosotros al vuestro cuando vayáis ahora a vuestro trabajo y decirle vamos a hacer vengo de un congreso y hemos decidido hacer una investigación compartida de todos los de la humanización y es vamos a revisar cuantas personas han fallecido el último año en la UCI ha muerto alguno alguna vez si vale que porcentaje puede ser este más o menos 10% podíamos centrarnos en un plan de excelencia en mejorar la atención este 10% que se va porque no hacer como que no se va a ir ninguno o sea hay un 10% que se va y este 10% podríamos hacer mejor las cosas si vamos a plantearnos como hacerlas mira nos han dicho que habría que hacer una una formación específica habría que hacer un diagnóstico tal habría que comunicar o sea todas esas medidas son para mejorar es verdad que se salva mucha gente hace un trabajo extraordinario pero lo que realmente nos duele y está por mejorar es esa parte y eso poner el acento y el foco de atención como equipo para ver que podríamos hacer para que este 10% que nos fallece aquí pues a cambiar la manera y que no sean los enfermeros sino que sea todo el equipo que lo plantee y que se lo planteáis un poco como sociedad española o lo que sea pues yo creo que esto es un área de mejora muy importante y después mejora porque el equipo que cuida bien esto sale muy reforzado es un equipo muy sólido muy consistente trabajar en este entorno puede costar un poco pero cuando has conseguido hablar de esto entre vosotros y hacer las cosas bien ese equipo es potentísimo porque es gente que da sentido a su vocación se encuentra a gusto con lo que hace y el que tengáis ahora dificultad es una oportunidad para cambiar eso ahora hay que plantearlo abiertamente y a los jefes directamente al que manda que os parece si hacemos un plan estratégico para este año que viene de atender mejor al 10% que fallece en las unidades quería aprovechar para decir que el concepto de distrés moral que existe en intensivos está publicado hay artículos en el intensive care medicina que explican muy bien ese concepto y el impacto que tiene entre los profesionales y aprovechar también para decir que en el protocolo que se ha hecho en el plan de humanización de la comunidad de Madrid específicamente se ha trabajado un área que va en esta línea de que evaluemos lo que hacemos y los resultados sobre los pacientes que fallecen en nuestras unidades para asegurar que los que fallecen se hace de forma con calidad y creo que eso incluir eso en los planes de humanización bueno es básico Bueno yo quería comentar de lo que has comentado yo soy más no soy más optimista igual me presento a los premios de hospital optimista pero yo entiendo que estar satisfecho con tu trabajo tiene mucho que ver con encajar en tu lugar de trabajo y con las personas con las que estás y esto hay que trabajarlo y yo de la experiencia del hospital donde trabajo la única forma de que todos estemos comprometidos y nos sintamos más integrados y encajemos yo como médico la enfermera la auxiliar el jefe y las supervisoras es participar y participar y en decisiones tan importantes es como cuidar en el proceso de morir o de tomar decisiones de adecuar el tratamiento si yo participo como auxiliar como enfermera enfermero como médico o como jefe en esa toma de decisiones el por qué lo hacemos y participo en la información a la familia nuestras enfermeras no vienen con nosotros a la información todos los días con las familias pero cuando hay una información sobre adecuación de tratamientos sin duda entonces el encajar porque yo participo a un grupo y nosotros en nuestra UCI trabajamos bueno tenemos grupos de trabajo y tenemos un grupo de trabajo de bioética dentro de la UCI es una UCI pequeñita y aquí estamos siete personas hemos venido a esta reunión del grupo de bioética de una UCI pequeñita de Vitoria entonces yo creo que tiene que ver con eso hay que yo no sé en cada canone de recetas para todos pero desde luego tiene que ver con yo encajo y esa transmisión de la información que decías del filtro y ahora por qué nos ponemos el filtro esto ocurría antes del 2004 cuando ya hicimos el acuerdo de que todos participemos de que si yo indico una cosa o la retiro es porque no es porque se me ha ocurrido a mí todo el mundo lo sabe todo el mundo ha participado en esa todo el mundo responsable de ese paciente ha participado y eso se transmite de una forma natural no sé si vale pero yo creo que es la experiencia y desde luego no es una situación ideal tenemos problemas y hay carga asistencial y a veces no podemos estar todos en la información pero el hecho de tener una implicación porque cuentan contigo y cuentan con tu opinión eso es fundamental para sentirte satisfecho Bueno yo quiero dar las gracias a los cuatro a los cinco porque la mesa ha estado exactamente como diría Simeone ha salido justo lo que hemos pensado y quiero lanzar una pregunta un poco bueno no sé si es una reflexión desde el sentido común cuando empezamos a hablar de paliativos y del proceso de morir al final yo creo que casi todo el mundo solo por el hecho de hablar muchas veces nos ponemos de acuerdo entonces cuando yo empecé en la medicina intensiva a mí me enseñaron que los cuidados intensivos la medicina intensiva era restablecer a la situación previa al paciente y volverla a poner en su estado basal por la enfermedad crítica que tuviera y la pregunta que lanzo a la futura presidenta de la sociedad española de medicina intensiva María Cruz que está moderando esta mesa y hay muchísima gente de la sociedad española de enfermería intensiva así aquí no es si no tenemos que redefinir la especialidad y que acompañar en el proceso de morir sea también parte de la labor de los cuidados intensivos y si esto no sería un objetivo de calidad yo creo que lo que hay que hacer es volver a leernos lo que dice nuestra especialidad porque nos hemos quedado con la parte que más nos gusta pero eso ya está incluido esos son los fines de nuestra especialidad como los fines de la medicina que conocemos todos contemplan no solo el curar sino el acompañar y el llevar a una situación de muerte acompañar en el proceso eso está contemplado el problema que tenemos es que muchas veces nos hemos centrado y eso es una realidad realmente a mí lo que me motiva es ver tanta gente interesada en este tema en este en concreto no sino en estos temas aquí porque y eso lo hemos vivido grupos de trabajo como los de bioética y otros grupos que trabajan estos aspectos en los que cuando hay un curso de ventilación mecánica se llena cuando hay un curso de hemofiltro se llena y cuando hay un curso de bioética tienes que pedir por favor a la gente que se apunte igual que de comunicación y de malas noticias yo creo que es que hay que concienciar a los profesionales desde pequeñitos cuando empezamos que esos son competencias imprescindibles para que el resto sirva de algo si no tenemos esas competencias nuestros pacientes pueden sobrevivir pero con secuelas muy importantes o se van a morir igual sin el acompañamiento que precisan pero no hay que inventarlo eso está en nuestra especialidad lo que hay que es mejorarlo seguro bueno día o bueno no nada que lo que sí creo que sí que se podría incluir como indicadores de calidad que están dentro también de lo que es las sociedades como obligatorios o sea dentro de los procesos no pero cumplir como obligatorios o sea exigir dentro de las pero quiero decir que es que los indicadores de calidad precisamente contemplan como relevantes la adecuación a los cuidados al final de la vida la limitación que se cambiara la adecuación del tratamiento de soporte vital el tener en cuenta las instrucciones previas están lo que pasa es que no les damos la relevancia tenemos y hacemos lo que hemos considerado prioritario y esto ha de cambiar por eso obligar a los hospitales a comprometerse con esos indicadores no me refiero solamente que nosotros nos comprometamos sino que exigir como uno de los indicadores dentro del hospital que si quieres cumplir este año o sea sí o sí los pacientes que han fallecido se la ha tenido que aplicar pero eso es el que lo haga la semifiu no 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 claro digo es un compromiso no 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 por supuesto no a nivel de la sociedad sino a nivel compromiso dentro de la institución de los hospitales yo cambiando de tercio me ha gustado mucho tu presentación y quiero decir aportar una cosa cuando estabas hablando parece muy importante plantear el plan anticipado de cuidados cuando hay una enfermedad crónica eso me parece que es el paso que habrá que dar porque nos da mucha información y tengo un punto que tú decías no sé hasta qué punto esto va a tener impacto nosotros hemos hecho un estudio en Baleares en un hospital comarcal y yo me propuse demostrar lo que ya intuíamos pero cuantificarlo y es gente que ha fallecido en este hospital durante cuatro meses fallecieron 180 personas pues de las cuales aplicamos a los que fallecieron en el hospital criterios de enfermedad crónica avanzada según magnámara etcétera bueno pues había 119 o sea un 80% de los que fallecieron eran enfermos crónicos y después fuimos a identificar qué habíamos hecho en exploraciones todo lo que se les había hecho identificamos y qué había costado en GRD en euros y nos dimos cuenta de que se hacen muchas injusticias el último mes de vida la gente con enfermedad crónica avanzada cuesta el doble que la estancia media del hospital pero atención había una cosa muy interesante había un pequeño grupo de bueno creo que eran solamente 12 pacientes que tenían la marca de cuidado que este es un paciente paliativo o tiene voluntad anticipada a estos se les trataba como personas es decir no se les hacía ni una cuarta parte de las injusticias que hacían a los demás porque ya venían con el indicador tanto este es un camino muy interesante porque y si lo medís porque es primero que la gente se hace propietaria de sus propias decisiones pero después los demás si se dan cuenta se dan cuenta de que no tienen que hacer según qué cosas y ese es un yo quería lógicamente felicitarles por la mesa pero también trasladarle una sensación que se está reproduciendo que viví el año pasado en Torrejón y que creo que se está volviendo a producir ahora y es la sensación de que cuando llegamos ayer y empezamos la jornada nos subimos a una burbuja que se ha ido elevando y nos ha apartado un poco de la realidad y aquí nos encontramos un montón de gente yo sé que Mónica es interiorista pero el resto no sé quiénes son médicos quiénes son enfermeras no hay mesas para médicos mesas para enfermeras aquí todos estamos siendo iguales tomamos el mismo café mesas iguales para todos eso no ocurre en otros congresos esa sensación que tuve el año pasado espero tener también el año que viene porque es interesante vivir ese subirse a la burbuja al menos una vez al año en vuestras exposiciones todos habéis hablado indistintamente de médicos de enfermeras y no habéis hecho distinciones como digo cuando bajamos de esa burbuja cuando mañana lleguemos cada uno a nuestras unidades nos vamos a encontrar con esa realidad y decía antes Iñaki y Enric que se trata de hablar con los responsables y decirles mira he estado en una jornada en un congreso donde he aprendido no sé qué vamos a trasladarlo aquí no sé si es tan fácil como eso yo creo que es un poco más difícil pero contando un poco con vuestra experiencia no sé si os atrevéis a darnos algunas pistas claves para conseguir aterrizar en la realidad esta burbuja donde estamos y que esperemos que nos dure mucho y muchas gracias de nuevo yo creo que para llegar a la realidad lo primero que hay que hacer es ir al gerente con el vídeo de la 2 de Gaby ponérselo y decirle he estado en esta jornada porque así yo creo que entonces por lo menos se capta la atención ¿no? y y también no sé utilizar los recursos del centro porque yo que decía del CEA del Comité de Ética esos bichos raros hay que utilizarlos o sea cuando hay una duda que planteaba el compañero enfermero cuando tú tienes una cosa tener la valentía de llevarla porque al final yo realmente en el Comité de Ética que estoy hacemos nos entrenamos con casos y yo me planteo muchas veces si nos tenemos que entrenar es porque no nos vienen casos ¿no? y nosotros trabajamos con enfermos pero un momento dado desde la administración se me ofreció la posibilidad de ampliar el espectro de los cuidados paliativos que no fuera solamente para enfermo oncológico terminal y sociosanitario sino que claro los enfermos crónicos avanzados necesitan cuidados paliativos están en todo el sistema están en primaria entonces mi trabajo estos últimos 5 años ha sido acercarme a los compañeros de diferentes especialidades para ver cómo podemos infectarles con el virus de esa maravillosa de saber cuidar en lugar de entonces desde mi experiencia te contesto este que me has preguntado me encontramos con los nefródogos que me preguntaban oye vosotros nos podíais enseñar porque nosotros no sabemos muy bien no sabemos desengancharnos de la máquina porque el mantra de los nefródogos es o máquina o muerte claro aquí nadie busca muerte entonces máquina máquina, máquina pues normalmente hasta dos semanas después del fallecimiento claro pero claro de entrada los oncólogos los oncólogos quimioterapia hasta la capilla ardiente bien entonces cuando tú los miras primero de entrada tengo una cierta hostilidad dices esto mira que están haciendo estos tíos después cuando haces una mirada un poco más inteligente tomas un poco más de conciencia tienes una mirada compasiva son compañeros que no saben cómo resolver eso y tienen necesidades bueno vamos a trabajar juntos ¿qué te parece si nos sentamos juntos a discutir? yo de nefrología no tengo ni idea vamos a ver y hacemos un grupo de trabajo estoy insinuando posibilidades o sea los de paliativos en cada comunidad cada sitio tenéis gente más o menos formada con criterio con ganas ¿cómo podríamos? porque yo tengo unas necesidades que son diferentes a veces vosotros trabajáis con un ritmo de tiempo y una toma de decisiones con un nivel de incertidumbre que en paliativos crónicos no tenemos por lo tanto habrá que hay bibliografía yo os he dicho una página web donde hay muchísima información porque no tenemos que inventar la pólvora que hay mucho publicado pero coged gente con criterio de experiencia y sentaros a plantearos un poco qué podríamos hacer como por lo primero una de las cosas que intuyo hay que hacer mucha formación en los propios médicos los que no han ido a yoga pues estos necesitan mucha formación en ver cómo pueden quitarse el traje de Dios Todopoderoso y quedarse como médico normal de intensivos entonces si pueden hacer eso van a encontrarse mucho más relajados van a tener menos sufrimiento y van a tener muchas menos adicciones depresión alcoholismo etcétera sé de qué hablo sé de qué hablo porque y no en UCI no me refiero a UCI en general tenemos problemas gordos estoy en el Colegio de Médicos de Baleares y ahí tenemos un programa de atención al médico enfermo el PAIME hemos pasado de 18.000 euros de 2014 a 30.000 euros para cuidar compañeros nuestros que están muy tocados y eso es preocupante esto es preocupante porque la gente que no tiene herramientas para trabajar en el entorno de sufrimiento es igual que aquellos primeros radiólogos que descubrieron los rayos X y hasta un tiempo después no descubrieron que era muy peligroso si no había radioprotección tú no puedes trabajar en un entorno de sufrimiento sin herramientas personales de gestión de las emociones de comunicación hay que formar a los compañeros habría que buscar a los o sea plantearos primero primer paso tenemos que mejorar la atención a este 10% que fallece porque tiene que morirse mejor que se mueren ahora seguro que algunos lo hacen muy bien pero todos deben la familia tiene que ser tenida en cuenta tenemos que formarnos para esto ¿quién sabe un poco de esto? que vengan los depadiativos los depadiativos no sabemos nada intensivos lo que hay que hacer es sentarse juntos a compartir que os podemos aportar vosotros y que podemos aprender vosotros de nosotros y ver como puedes entonces esa es una propuesta porque hay un know-how pero no hay un know-how adaptado a intensivos lo tenéis que construir vosotros ya tenéis la pasta o sea lo que estáis haciendo con esta jornada es plantearos como mejorar esto me parece que ya lo tenéis ahora es un poco de biografía un compañero depadiativos o un gerente tú cállate porque es que esto es lo que tienes que hacer porque o sea buscar la manera de conseguir que eso sea se ponga de moda sea guay sea y claro y esto es claro porque además quitamos mucho sufrimiento a los propios compañeros ahora hay una parte de formación que normalmente ellos no querrán venir porque ya saben esos son los más duros pero estos acabarán con el orfidalgo con el whisky o sea que es lo que les claro yo no tengo recetas pero yo creo que hay que ser pesado o sea no dejarte venir abajo o sea tienes que me acuerdo en un congreso de voluntades anticipadas un referente norteamericano me decía y tú eres pesado eres tenaz le digo tú no vas a entender pero yo soy navarro o sea que yo y yo soy muy pesado entonces muy pesado pero y fíjate que soy presidente del comité de ética de mi hospital y en el mundo de la ética y ahora del paliativo que me acerco ahora cada vez más me pongo un poco nervioso a veces porque claro es el buenismo buen rollo venimos aquí todos hablamos tal la manita en la diapositiva pero acción hay que hacer cosas como el proyecto ese hola yo me llamo cualquier cosa que luego te dan un reconocimiento un premio y la semana que viene cuando vayamos a Madrid que os he dicho lo de buenas prácticas el misterio me dijo el gerente de la autoridad yo te voy a acompañar digo ya ya vas a ir conmigo a hacerte la foto pero esto no te va a salir gratis esto va a hacer que impulse este proyecto o sea yo creo que hay que ser persistente hay que ser riguroso y aparte del entretenimiento hacer cosas hacer cosas y como es un terreno virgen en muchas muchas facetas seguro que conseguimos repercusión y eso a los de arriba les va a interesar bueno yo quería felicitaros os han felicitado todos yo quería daros las gracias así con mayúsculas a todos a Iñaki a Taira a Fernando y a Enric porque además de haber disfrutado en estas jornadas con el cuidar a nuestros pacientes a las familias etc vemos que podemos disfrutar también con la muerte de nuestros pacientes disfrutar entre comillas podemos hacer concretamente Enric has conseguido emocionarme tampoco es mucho mérito entre otras cosas porque soy de lo que peyorativamente ha dado en llamarse lágrima fácil entonces me ha costado muy poquito un poquito retenerlas daros las gracias de verdad porque me habéis hecho disfrutar mucho y veo que al resto de la sala también lo único una apreciación Enric está bien que podamos disponer del apoyo de psicólogos en un momento determinado pero yo como enfermera sigo reivindicando que si estoy en la vida con mis pacientes y las familias si estoy para cuidarles estoy para comunicarles lo bueno también quiero estar en lo malo quiero estar en lo malo y aprender y formarme para ser capaz de ayudar en ese duelo inicial en las familias que si luego se complica ya habrá otros profesionales más preparados que les atiendan quiero estar ahí lo reivindico gracias puedo contestar puedo contestar un momento con enfermeras como tú no hacen falta psicólogos pero lo que sí que diría es que y eso lo tenéis que tener muy claro la calidad de la presencia que aportáis a la cabecera del enfermo depende de la calidad de las personas que sois entonces las palabras salen después las estrategias de comunicación se pueden aprender pero desde esta perspectiva es un imperativo ético que vosotros cuidéis vuestra propia profundidad vuestra propia autenticidad vuestra propia espiritualidad sois responsables de vuestro propio bienestar como personas y si no estáis bien no vais a cuidar bien eso es un mensaje muy importante el autocuidado del profesional que trabaja con el sufrimiento es crucial ahí hablamos con José Carlos Bermejo desde la meditación la oración contemplativa cualquier práctica que a ti te haga sentirte auténtico y poder trabajar allí sin erosionarte eso es muy importante y quería decirlo también gracias muchas gracias Gaby nos va a decir el último minuto para Gaby sí sí solo quería deciros una cosa una de las de los regalos que tenéis en la bolsa del congreso es esto no se nos ha ido a la olla ni nos hemos equivocado que ponga Aulki Utsak significa sillas vacías sillas vacías es un documental del duelo que he participado en varios festivales de cine invisible que han compartido con nosotros especialistas de medicina interna especialistas en cuidados paliativos y está en euskera está subtitulado en castellano en catalán y en inglés y es el regalo que os queríamos hacer este año en vez de daros un libro como el año pasado pensamos que tenéis que ver este documental en familia ¿vale? pues a comer gracias gracias Gracias.